Luis Miguel presentaba ayer en Rueda de Prensa su último trabajo, muy relajado y bromeando por la iluminación al no poder ver a los periodistas. El que hasta ahora ha sido el rey del bolero, rinde homenaje a su México natal con un disco de ranchera. Curiosamente, pese a ser uno de los artistas que más le ha cantado al amor, no tiene muy claro cuál es el perfil de su mujer ideal. Realmente no sabría yo decirte porque tú sabes, el amor es una cosa que viene y las relaciones se dan y de ahí una cosa pasa a la otra y tú ya sabes. El cantante mexicano anunció que en su próxima gira pasará por nuestro país, ya que siempre ha manifestado que se encuentra muy a gusto en España. Yo disfruto mucho España, ya sea trabajando, ya sea a nivel personal. Tras la rueda de prensa y como no podía ser de otra manera, Luis Miguel se despedía a ritmo de ranchera y acompañado por un grupo de mariachis.